El turismo en Tepic rebasó las expectativas, según informó la directora de turismo en el municipio, Marcela Saucedo Gangoyti. Todos los recorridos que se ofrecieron tuvieron lleno completo diariamente, sin embargo, en la presente semana se aprecia que el flujo comienza a disminuir. A pesar de esa tendencia, seguirán los recorridos con los mismos horarios, tal como se ofrecieron en toda esta temporada vacacional, y será hasta la próxima semana cuando se modifiquen de acuerdo a la nueva demanda. En cuanto a la operación hotelera, la funcionaria municipal comentó. Junto con los hoteleros, hablamos que es de arriba del 55% de ocupación, entonces yo pienso que para esas vacaciones estuvo muy bien, con respecto a otras playas o a otros sitios de gran interés turístico que bajaron muchos. En dos semanas más, que terminemos todo el mes de agosto, que es lo que vamos a hacer los recuentos junto con hoteleros, económicos y turismo. De los nuevos programas y recorridos implementados en esta temporada vacacional, será la visita al aguacate el que se quedará como turismo alternativo de manera permanente, así como los recorridos nocturnos del turibus. Recorridos nocturnos se van a quedar, Bohemio y Leyenda se quedan, y los recorridos de las extraciendas estamos por que se quede una vez al mes, nada más, hasta diciembre, otra vez empezamos con viernes, sábados y domingos. Saucedo Gangoyti añadió que todo lo planeado a lo largo de la presente administración se superó por mucho, ello a pesar de la presente crisis financiera. Gracias. 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 Gracias.